Estamos con el ingeniero David Romero Ríos, el expresidente del capítulo de Ingeniería Geológica del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Pues en estos días se va a celebrar la Semana de la Geología. Ingeniero Romero, el suelo que habitamos es muy rico, es muy rico en recursos. ¿Cuál es la reflexión ante la proximidad de la Semana de la Geología? Le hacemos la pregunta antes de ir al corte. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, señores de Radio San Borja. Felicito que, como se llama, se difunda los aspectos técnicos, científicos de nuestra ingeniería. Y la Semana Geológica es una semana para nosotros muy importante y para la sociedad del Perú. Porque el recurso natural que tenemos en el Perú es vasto. Todas las cordilleras de los Andes, nuestra costa, nuestra sierra, nuestra selva, está lleno de minerales, de recursos naturales. Tanto como los minerales no metálicos, metálicos y petrolíferos, ¿no? Que son el gas y el líquido, ¿no? Que es el combustible. Bueno, ¿qué programa se va a desarrollar en este evento que ustedes tienen dentro de la Semana de la Geología? La Semana de la Geología se va a realizar, son de lunes 14 al viernes 18. Toda la semana, ¿no? Toda la semana. En la primera semana se va a tocar un tema muy importante. Los peligros geológicos en la gestión de riesgos de desastres. Que va a ser expuesto por el doctor José Macharé, director científico del Instituto Geofísico del Perú. Es el primer día, ¿no? El primer día. El segundo día va a hacer nuevos conceptos de exploración de sistemas porfiríticos de cobre en el sur del Perú. Por el expositor, el ingeniero Fernando Núñez, gerente de exploraciones de Sauter Perú Cooper Corporation. Y después, el día miércoles, va a hacer sobre el potencial de hidrocarburos de la cuenca, de la subcuenca en el Perú, de los recursos petrolíferos. El día jueves se va a homenajear a los ingenieros que cumplen bodas de plata, 50 años ejerciendo la geología, y bodas de oro a los de 50 años, y bodas de plata a los de 25 años. Y ahí también se va a, como sea, homenajear, ¿no?, a los ingenieros más destacados en el tema de geología. Y al final, vamos a tener una mesa redonda por los ingenieros geólogos más destacados, como el doctor Miguel Cardoso, la ingeniera Bárbara Bruss, el ingeniero Rafael Belaunde, el doctor Roberto Abusá. Entonces, todos ellos van a estar participando en el evento de la Semana Geológica. Que se aproxima el próximo lunes, sin duda, ¿no?, con diversas presentaciones, conferencias magistrales. Volviendo con el tema, ¿cuáles son los retos, ingeniero Romero, los retos que enfrenta en estos momentos la geología en nuestro país? Y es particularmente, bueno, cuando tenemos, por lo menos, la amenaza de un sismo, actividades volcánicas. ¿Cómo está este tema, ingeniero? La ingeniería geológica es una de las disciplinas más importantes de la ingeniería. Diríamos que, como se llaman los estudios, este, en cuanto a los sismos, están bien estudiados, ¿no? Acá, por ejemplo, va a exponer el doctor José Macharé, que es un científico muy reconocido a nivel nacional. Que él tiene las prevenciones, las pautas, para que nosotros, como se llama, en un desastre natural de este tipo, nosotros podamos estar prevenidos. En estos momentos, esa institución está trabajando en todo lo que es prevención ante el sismo, ¿no?, que se puede venir de un grado 7 a 8. Esta es una relación directa que tiene la geología, sin duda, la ingeniería geológica, pero también tiene que ver mucho, mucho con la actividad minera, ingeniero Romero. Claro. En la actividad minera, últimamente, por los precios de los metales internacionales, ha habido un, se ha retrasado, este, se ha retrasado, como se llaman las inversiones privadas, extranjeras. Entonces, las exploraciones, este, están casi paralizadas. Para ello, pediríamos a nuestro gobierno, que como se llama, que se simplifiquen más los trámites burocráticos que existen en las diferentes instituciones, tanto como en Energía y Minas, en el Ministerio del Ambiente, en el Instituto Nacional de Cultura, en el Ministerio de Agricultura, en el Instituto, en la Autoridad Nacional del Agua, porque todos ellos cumplen un procedimiento muy extenso y hacen que el inversionista, este, demore cuatro años para poder iniciar sus actividades. Bueno, ingeniero, David Romero Ríos, sin duda, este, a partir de este lunes, la Semana de la Geología, tiene una actividad bastante intensa, con lo que ya usted ha mostrado y anunciado en las conferencias magistrales y las presentaciones de expositores de nivel internacional. Tenemos desde el lunes hasta el día viernes, toda la Semana de la Geología. Éxitos en esta actividad. Muchas gracias y también el reconocimiento al presidente del Colegio de Ingenieros y a nuestro decano del Departamental de Lima por hacer una gestión acertada, ¿no?, en todos estos tres periodos que hemos estado viniendo trabajando, ¿no?, como se llama, con apoyo de ellos, ¿no? Muchas gracias, ingeniero David Romero Ríos. Ocho de la mañana con cuarenta y ocho minutos. Vamos a ir a una pausa. Es palabra de ingeniero.